Muy buenos días Buenos días Ah no, ¿cuál buenos días? La gente a veces también nos puede ver en la tarde o en la noche ¿Verdad? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube Hoy estamos llegando a... ¡La cumbre! Vamos a ver si podemos subir al Cristo Redentor Vamos a ver qué tal Llegamos acá a la parte baja de... El Cristo Redentor Hay un lugar, una playa para estacionar La playa no tiene agua Y lo que piden es una pequeña colaboración Sí, es gratuito Aquí va la gente exploradora a empezar Cuando hicimos el recorrido nos dijeron que podíamos tardar entre 15 y 20 minutos Son solo 600 metros, así que ahí vamos Alguien por ahí tiene frío Si bien el clima ha apostado que iba a ser mucho sol Pero... Hace un poquito de frío Así que siempre hay que venirse preparado Como en todos los monumentos de la cruz El camino acompañado de un vía crucis A André este monumento de Cristo Redentor le llamó muchísimo la atención por las fotos Así que por eso lo incluimos dentro de nuestros planes de la cumbre Valentín y yo llegamos primero Valentín y yo llegamos primero Allá tenemos al Cristo Redentor Al fin llegan Y aquí vamos llegando como siempre André nos deja de última Llegan tarde, llegan tarde ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este es lo que es Miren al fondo Ya las voy a mostrar más de cerca Nos dijeron que si seguíamos 125 metros atrás del Cristo O más de 20 Podíamos tomarle fotos desde la parte de atrás Así que vamos a probar ¿Qué tal? Este es el caminito Vamos a ver por donde nos llevan Vamos a ver por donde nos llevan Ahora sí llegamos a la cumbre Ya llegamos a lo más alto Para ver al Cristo Redentor Para verle la espalda Y si alguien te da la espalda Agárrala la ala Esto de estar con dos pichonesitos Aquí vamos a agarrar el Cristo Redentor Agarrar la cabeza Gracias por acompañarnos Recuerden darle like, suscribirse Y seguir viendo los próximos videos Así es, dejen su comentario acá también Qué lugar les gustaría que visitáramos Y desde acá, desde el Cristo Redentor Nos despedimos con un montón de niñitos que se nos acercaron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!